Una caminata denominada Huellas de Ternura. Esta es una acción de movilización social ecuménica, ecuménica porque participa no solamente la Iglesia Católica, sino otras confesiones religiosas, y toda la población que quiera participar en esta caminata, promoviendo el tema de la ternura para el buen trato con el muñece. Entonces, ¿por qué hacemos ello ante la violencia y maltrato que vemos cada día en nuestra localidad, en el Perú y el mundo? Tenemos que hacer algo. El Santo Padre Francisco, nuestro Papa, y la Conferencia Episcopal Latinoamericana vienen promoviendo, preocupados por el tema de tanto maltrato, abuso y muerte con los niños, sensibilizar a nuestra sociedad para que podamos cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, dejar de gritar a un niño para educarlo, dejar de golpearlo, para que nos entienda, dejar de dejarlo abandonado, que es también lo que viene sucediendo. Todos los padres ahora trabajan y los niños se quedan solos. Entonces, contra ese tema es con el que venimos trabajando y queremos ponerlo en agenda, en agenda de las autoridades, porque tienen que tomar decisiones sobre sus programas sociales, en agenda de la sociedad y de la población en su conjunto, porque ustedes son padres, tienen hijos, tienen sobrinos, tienen niños, en la agenda de los educadores, porque ellos atienden a nuestros niños durante toda una jornada de estudio, en la agenda de todos los programas que existen en favor de los niños. ¿Y cuánto estamos logrando? Y para ello presentamos la alternativa de la atención con ternura. Generar en un niño el apego seguro, que le da confianza y que va a permitir que él crezca confiando también en sus padres y en la sociedad. Y él pueda estar preparado para fomentar situaciones positivas. Ahora, señorada, vemos que el logo respectivo responde a unas huellitas de los piececitos y una hermosa cometa de colores básicos prácticamente. El día de mañana que se realizará esta caminata, ¿a qué actores está invitando en la participación de esta caminata? A niños, a jóvenes, padres de familia, adultos y todo lo que quieran sumarse a esta organización. ¿No se ha coordinado con las entidades e instituciones públicas, tanto el gobierno regional o tal vez la municipalidad, para que se sumen también? Hemos venido coordinando con ellos, hemos hecho una invitación a las autoridades para que pudiéramos coordinar sobre el tema, pero no hemos tenido la acogida que esperábamos. Han asistido representantes de la policía, un representante del municipio, pero de un área de desarrollo económico, pero no hemos logrado que las autoridades o un compromiso de que van a participar. Sin embargo, esta es una oportunidad para poder llegar a ellos y que se puedan sumar a la campaña. ¿Quién mejor que ellos como autoridades elegidas que tienen planes y programas de gobierno que no olviden a los niños, que no olviden ese tema del maltrato y que los puedan tener en agenda? Respondiendo a lo que me preguntaba, el símbolo de la campaña es una cometa. Una cometa porque esta vuela alto y en ella van los sueños de los niños, van los deseos que queremos que se hagan realidad. Y una cometa nos sirve para jugar. Este símbolo es el que han elegido, porque además está volando a lo largo de todos los países, para llegar hasta, en nuestro caso, a pasar la bolilla.